Me acabo de comprar mis llantas favoritas, osea las llantas que siempre he querido, mis llantas de los sueños Salí a probarlas ese día felizote, todo el día montando feliz porque me super encantaron Regreso en la noche a mi casa, ya a una cuadra de mi casa Me pego una frenadita ahí de Ghost Feeble en la vereda, solo sentí un Se rompió Pero bueno, en esta dura vida hay dos formas de afrontar las cosas Una es llorar y dos, hacer algo al respecto, no afrontarlo Pero bueno, yo como por lo general siempre hago las dos Después de llorar dije, no, pues tengo que arreglarla Porque a mí sí me enseñaron a coser en mi escuelita Así que sí, vamos a coserla, arreglarla y... Ahí sí, primero que no tengo una vez identificado el hilo agujero A coserlo, es muy importante coserlo de ley con un hilo que esté fuerte sobre todo, ¿no? Miren, yo tengo este hilo que es medio... Es blanco, hubiese querido uno negro, pero este es... Les voy a meter la diferencia, ahora se note Entre un hilo normal y el que voy a coser Es un poquititito más gruesito Mano sucia, claro que sí ¿Sí cachan? La diferencia El hilo blanco es más grueso, entonces voy a coser con este hilo blanco Le tengo fe También tienen que cachar que el hilo... Porque siempre los hilos ya están viejos, a veces hay hilo viejo Entonces sí está medio podridín Entonces tienen que estar fuerte Porque cachan que no sé cuántas libras de presión le meten ustedes a la llanta Pero yo por cierto no le meto tanto Entonces eso es bueno Pero si le metes, no sé, 100 Otra es que de ley hay que hacerle doble O sea, aparte que este hilo estuco hay que hacerle doble Uno, porque el más grueso esté Le va a costar más cortar a la llanta Porque si lo dejas muy finito Igual la presión hace que vaya desgarrando la llanta Entonces tienes que dejarle medio tuco Entonces sí, miren, ahí está doble Que básicamente son cuatro tiras de hilo Entonces yo no sé qué están los cuatro tiras de hilo Y ahora si sabes coser, tienes que coser O sea, no es nada del otro mundo Pero eso sí, no hay que dejarle tan al filo De donde está roto Si no, como que subirle un poquito Para que en esta parte que aún está fuerte Entonces Veamos cómo sale Algo también que creo que voy a hacer Es voy a coserla en X Como para que la costura esté más fuerte Listo, lo estaba haciendo Y dejé de grabar Porque me di cuenta que solo tengo una vida Entonces dije Ronald tienes que concentrarte Se ve mal Pero le tengo fe Voy a ponerle un poquito de silicona Aquí adentro Y a probarlo Miren esa joya Le estoy poniendo silicona Un poquito Miren esa joya Yo frescaso Pero bueno Voy a dejarla a secar aquí Y nos vemos en 24 horas Listo Ya está seco Miren Qué bien que quedó Impresionado con el resultado O sea, quedó una bestia En serio O sea, la silicona creo que va a ayudar full Uno a que no se vea ahí la operación Toda crítica que se le tuvo que dar Y dos que sí creo que le protege Porque como está cocido Entonces está cocido a un lado Miren Entonces cuando haga los grimes El cajón o el riel O lo que sea El cajón más que nada Cuando se hace cemento Siempre es un poquito sólido Va a rozar aquí Entonces yo creo que Con el tiempo Se va a desgastar El hilo hasta que se va a romper Y entonces otra vez se va a abrir Entonces para evitar eso O darle, no sé Darle más tiempo Voy a ponerla esta La llanta delante Del lado izquierdo O sea, de mi lado oppo del grime Para que dure más Porque si le pongo atrás De mi lado Imagínense Doy un grime cada 5 minutos Entonces yo creo que va a durar menos Entonces Como el grime que menos le doy Es mi smith oppo Adelante A la Izquierda Entonces ahí va a ir estallando Para evitar El fucking desgaste La llanta delante ¡Estoy en la calle! ¡Vale! 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 ¡Vale!